Cámara de los balones, pues como que aquel, en fin, para nada, Yuyu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene un Mundial de aquí, a nada. Anda que no queda nada todavía. Queda, pues, efectivamente el Mundial, pero antes del Mundial, nos queda, creo que algún que otro partido de preparación, ¿no? España-Bolivia. España-Bolivia, tenemos partidos internacionales, tenemos este fin de semana la Liga de Campeones, tenemos toda esta semana para analizar qué es lo que ha pasado, o sea que hay mil cosas y entre otras cosas que analizar. La semana pasada, entre tantos pollos, nos quedamos con el tema de los seguidores sevillistas que se han visto atrapados en aeropuertos italianos porque había una huelga de controladores en Francia y que, según tengo entendido, hasta el viernes todavía había gente atrapada en los aeropuertos sin poder volver, o sea, una auténtica faena. Entonces hemos querido hablar con el comandante Lara, que a esta hora de la tarde todavía está en unos vuelos atrapados en el aeropuerto de Milán. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué pasa? Buenas tardes. Todavía usted está montado en un avión con sevillistas dentro que no pueden ni salir del avión, ¿no? Ni despegar, ¿no? Estamos aquí todavía en el aeropuerto de Milán, en Malpensa. Malpensa. Desde el miércoles de la semana pasada, ¿eh? Porque, como bien estáis diciendo, hay una huelga de controladores en Francia que... ¿Qué piden los controladores de Francia? Pues piden parar 15 minutos al día. Ajá. De 2 menos cuarto a 2, para poder escuchar tranquilo la cámara de los valores. Ah. Esto es lo que pone en el comunicado. Una reivindicación lógica. Sí, señor. Claro, y como tenemos que sobrevolar el espacio aéreo de Francia, pues aquí estoy metido en el avión, que esto se mueve menos que el de la motilla, con más de 250 sevillistas que llevan aquí metido desde el miércoles. 250 sevillistas metido en un avión y con usted desde el miércoles. Eso ya, comandante, sin poder bajar ni nada, eso ya empezó. Aquí hay un funguelazo ya, esta pesta más que la rada de un nicho, ¿eh? Ajá. Porque no nos dejan bajando del avión desde el mismo miércoles. Ajá. O sea, que hay olor a humanidad dentro, ¿no? Pues imagínate cómo será la peste que esta mañana se ha pedido uno de la tercera fila y se ha agradecido y todo. La gente se ha levantado y muchísimas gracias por este soplo de aire fresco. Ajá. La gente lo ha amanteado y todo, ¿eh? Porque por lo menos ha cambiado del habitáculo. Que aquí no voy a quemar la mente. Sí, señor. A pesta que yo no digo. ¿Y cómo estáñado? ¿Cómo estáñado? Estamos lavando con el caldo de las aceitunas, de los sobres del caldo. Y aquí ahora mismo hay pie que tú llevas a Eurovisión y ganan de calle, ¿eh? Ajá. No vaya a ser que entre alguien y diga manos arriba, porque la sobaquera sí que funguera un día de verdad, ¿eh? Allí dentro no se puede dar irrespirando, ¿acuérdate? Y la atmósfera es irrespirable, ¿eh? En el avión había siete moscas y han muerto seis ya. Ya queda una, nada más. Una ahí está pegando una escambayada, volando por aquí una escambayada. La otra pegó y traslada a una cuadra, ¿eh? Es un horror. Para colmo cuando los servicios no funcionan y como ustedes saben que los aviones tienen un agujero metálico, pues cuando Jordan cuelga del aro, pues hay overbooking. Claro. Y no ve a tú. Y los alientos. ¡Oh! Los alientos no te digo nada. Sin el profidez más de una semana que como nos manden pronto un camión de Orbit, de eucalipto fuerte, vamos a tener que empezar a hablar como el que dobla las noticias para los sordos. Menos más que yo soy prevenido, ¿eh? Y he tomado precauciones porque como la suciedad puede provocar infecciones, pues yo le pego al arco, que el arco desinfecta, ¿eh? Así que voy a tomarme la dosis de las dos menos diez. Bueno, comandante, ¿hay previsto alguna hora de regreso? ¿Saben ustedes si van a poder volar prontito? Aquí no hay previsto nada. Aquí está la gente ya que le digo, bueno, ya la gente se está acostumbrando aquí, ya la gente parece aquí como, está mucho como Tom Hanks en la película del Náufrago. Sí. Y a la gente le digo, bueno, ya, yo creo que aquí no vamos a salir. ¿Nos puede usted pasar con algún pasajero, con algún semillista que haya adentro? Oiga, caballero. Un momentito, mira, que aquí es un testimonio de un pasajero de los que van para Sevilla. Aquí tiene usted a uno. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, niño? Nuestro querido José Le. José Le, ¿qué pasa? Dentro de ese avión que no se puede salir, ¿no? Aquí dentro del avión a veces salimos ya, ¿eh? Que apestamos más que el tobillo de una cabra. ¿Y qué es lo que te da miedo, José Le? ¿Quieres despegar ya o qué...? A mí lo que me da miedo es que con esta falta de higiene, niño, haya una epidemia de tifus. Incluso la peste negra, niño. ¿La peste negra? Que eso mató a millones de personas en la edad media, ¿eh? Y nadie cura, ¿eh? Niño, murieron millones y tan solo un hombre pareció que iba a curarse, pero el chaval no... No se recuperó. Bueno, pues espero que podáis despegar por ti, José Le. Un abrazo. A ver, nos vamos a ir del aeropuerto de Milán a Madrid, porque el IMI está allí en una discoteca madrileña donde a esta hora de la tarde el Atlético continúa celebrando el título de liga. IMI, ¿qué da? Buenas tardes. ¿Qué da? Buenas tardes. ¿Escucháis los waffles perfectamente, ¿no? Sí, señor. A ver qué está sonando. A ver, mira, escucha esto. El himno del Atlético, ¿no? Bueno, esto nos llevamos... Yo fui ya, por decirlo finamente, hasta el gorro, ¿no? ¿Dónde está ahí exactamente? Aquí en una discoteca madrileña, la rima del madroño. Ajá. La discoteca, ¿no lo dicen? La rima del madroño. La rima del madroño. Ajá. Y aquí está... Se ríe Florencio. Aquí está el Atlético de Madrid celebrando el título de liga. Aquí está el Xolo. La rata, ¿no es la que dio la rata, oye? Sí. La viste y el sábado la rata. Ahora vamos a intentar hablar con ella. ¿Qué más lo pasó tú, la ni más? Y está... Está Tormuz, aquí Costa Radombi, está Paco Becario por ahí dentro en la pista. En fin, que estamos pasando... Ya te digo, desde el pitido del sábado de Mateo Ulao, que por cierto estuvo extraordinario, de verdad, de verdad, de verdad. Salvo el... Pero Mateo Ulao le cuesta pitar al hombre, ¿eh? Tiene que caer un futbolista apuñalado en el área para que pite falta, ¿eh? A mí me pareció que no se le fue en absoluto el partido de las manos, y lo valoro mucho eso, ¿no? Y tienen oportunidad, hablen con Florencio, que además es el guardián de la antena, guarda también los arbitrajes. Sí. Hablen con Guélico, tejen, y si no, el comentario de calidad lo puede dar, el último comentario para apostillar sobre los árbitros lo puede dar Manu Hidalgo Aguilar, que sabe de esto muchísimo, ¿no? A mí me pareció que no se le fue el partido en ningún momento. ¿Podemos hablar con el Cholo, Imi? Espérate que está ahí desatada, está desatada ahí. El profe Ortega ha formado una... Quique Camoy, la la mantea... La gran formada profe Ortega. Aquí está el Cholo. Cholo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, pues enhorabuena y felicidades por este título, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De bien ha sido agradecidos. No. Y la verdad es que estamos acá, pasándonos bien en la discoteca, festejando el título, campeonato donde hemos ido partido a partido, y ahora vamos a ir cubato a cubata, liñazo a liñazo, y nos vamos a ver a la gente de la final de Lisboa, ¿no? Corpe a golpe, ¿no? Están sonando los billis, ¿no? Sí, están sonando los billis. La canción la es... Manífica, magnífica. Aquí está, bueno, el mono, el mono. Mono. Los billis que grababan los coros, eso, cuando se quitaban los padrastros, ¿no? Me ha encantado. Han leído las coliones a los billis. Oye, el sábado pensabas que no llegabais, ¿no, Cholo? Oye, con las lesiones de Diego Costa y ahora Turán, yo creí que no había mirado a Álvaro Vitali, el que hacía de Jaimito, la película italiana. Bueno, yo voy a tener más mala suerte, ¿no? ¿Y cuando marcó Godín? Hombre, para colmo, marcó... Adriano, ¿no? No, marcó Alexis. Alexis, sí. Álvaro Vitali hace falta un regla en Faro. Cuando marcó Alexis, yo sentí como si estuviera sacando a Falete a hombros por la puerta grande de la maestranza, ¿no? ¿Y en el descanso qué le dijiste para que hubiera esa transformación? Porque cuando marcas Barcelona se os ve que os venís abajo, lógicamente, con las dos expulsiones y tal, pero luego os venís arriba, el inicio de la segunda parte es espectacular. ¿Qué pasa en el descanso? En ese ritual. En el descanso lo que hicimos es que el mono burgo hizo un arroz y le dije a los chicos que nos teníamos que venir arriba, que como dicen los limpiadores de piscina, hasta el rabo todo es cloro. Ajá. Y que tuvieran fe, que tuvieran fe. Cuando marcó Godín, pues, sentí una alegría por dentro, un pinchazo en la cabeza, que era de la rata que se agarraba en la liga, la rata Camila. Es una emoción muy, muy, muy grande, ¿no? Y luego se devuelve la emoción, se devuelve la emoción, me abrazé a mis viejos jugadores, intenté abrazar entero al mono burgo, pero no pude, me abracé a Iniesta y todo el tiempo pendiente de la rata que ante tanto abrazo y alboroto, pues, se me resbalaban. Y ahora por la Champions, ¿no? Sí, ahora nos queda la Champions, que ya estoy preparando el partido, si llegamos a los penaltis, pienso quitar a Courtois y vamos a poner al mono burgo, que deja menos hueco por donde metiera el mono. Bueno, a ver si tenemos un ratito para hablar con la rata Camila. Rata, ¿qué tal? Es que hacía, Juju, hacía un fin de semana de alegría roedora, porque el tejón de Quique Pina también está contento. Bueno, a ver si podemos hablar, que nos tenemos que ir a la venta del nabo, que está ahí esperando Paco. Rata, ¿qué tal? Sí, la verdad, muy igual. Bueno, qué bonita liga, ¿no? Sí, ha sido bella, nos agarramos a un clavo ardiendo, yo me agarré a la cabeza del Cholo, y estuvimos bien, estuvimos bien, luchamos al final, marcó a Leicester Guayas que marcó, nosotros estuvimos felices, estuvimos fuertes, estuvimos agarrando, hicimos un final presionador, llegador, goleador, marcó Godín, y yo me agarré a la cabeza del Cholo, tapé bien su cartón, yo creo que estamos ahí arriba y ahora también vamos a defender el cartón para que no se le vea en la final, y vamos a intentar agarrar, y si ganamos al Champions, pues yo creo que finalmente me quedaré en la cabeza del Cholo vivir, ¿no? Muy bien, qué bonita liga, ¿no, Manolete? Esto es impresionante, Cholo, te quiero, te quiero, eres grande. No, sin tocar, sin tocar, a mí me toca el Cholo, pero no me toca a mí. Esto va por el pari, que era un fenómeno como tú, y has hecho que nadie se acuerde de Rodas, de Filipauska, del Kiki Musampa, de Moacir, eres impresionante. Bueno, a ver si podemos volver ahora a esta... A ver, un segundito, vamos a intentar volver a esta discoteca porque nos reclama conexión con la venta del Nabo, Paco, el becario, porque parece que hay actividad. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañero, un saludo desde la venta del Nabo en un nuevo día de máxima actividad, ¿no? Están llegando autobuses sin parar, no hay pausa en esta venta de trabajo, y están llegando ahora mismo autobuses a Zuna, también ha llegado el del Valladolid, ha llegado el Barcelona, y a media tarde pues se espera el Real Madrid de Baloncesto, ¿no? Qué barbaridad. Y ahora mismo, mira, mira, se está bajando de un coche en particular, Rafa Nadal. Rafa Nadal. No, no, que a mí me gusta, no, el del coche se ha bajado, otro tiene una Vespa con su tío Tony Nadal, que tiene toda la cara de Juan de Ramos asomada a una tapia con el pelo mojado, ¿no? Sí, bueno, me imagino que Paco Nabo estará emocionado ante lo que tiene encima, es que lo tenemos ahí, don Paco. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un abrazo a mí, encantado de volver a saludarlos, aunque a lo mejor perdonadme que no puedo atenderos con la eficacia que merecéis. Otro día grande para la venta del Nabo, ¿no? Ocupación hotelera increíble, emocionadísimo, o sea, y fijarse que estamos a mediados de mayo y ya hemos cubierto presupuestos de todo el año. Ya han cubierto el presupuesto de todo el año. Sí, sí, vamos, y todavía no nos quedan los playos de ascenso y el mundial, ¿eh? Que esto es una cosa muy bonita, ¿eh? Sí, esto es bonito, ¿no, Paco? Sí, sí, yo, vamos, ahora mismo me emociono y me quiero dedicar a... ¿A quién se lo dedica usted esto? A mi padre. ¿A tú? A don Remigio Nabo, que fue el que tuvo la... la padecina de... le levantó este templo naval, ¿no? Para acoger a todo el que pega un carajazo deportivo, ¿no? Su padre se lo dedica... ¿Feliz sería mi padre si estuviera aquí? ¿Murió, Paco? No, no, qué va, qué va, está en menino de vacaciones. Con el dinero que le mando yo, vamos. Con el dinero que le mandas tú. Sí. Tu padre trabaja poco, ¿no? Mi padre tiene la medalla al trabajo de otro. ¿Medalla al trabajo de otro? Se la dio el gobierno y ahora... Y ahora Paci Indepepo, la Junta de Andalucía ha de entregar la orden de mérito de Juan Joya del Ricita. Ajá. Por tener media hora cotizada en 75 años nomás. Ajá. El lío de puta. Se la montaba bien. O sea, su padre lo que tuvo es la idea, ¿no? Nada más, nada más, nada más. Y se movió, monta una venta. La venta del Nabo, para que vengan los equipos que pierdan. Y se quitó del medio, el lío de puta. Claro, ya lo que hace es cobrar royalties, ¿no? Nada más, nada más. Y ahora cobra cada tres meses un dinero ahí. Y lo que le voy metiendo yo en la cuenta. ¿Está bien eso, eh, Nimi? No, está enorme. ¿Te das cuenta que le han dado el trofeo Juan Joya? Sí, bueno. Y lo más gordo es la medalla al trabajo de otro. Eso. Eso hay que trabajar poco para que te lo den, ¿eh? En este caso mi trabajo es de mi hijo, de mi hija para mí y de mi hijo para mí, ¿no? Sí, señor. Para mí. Bueno, pues, gran festividad en la venta del Nabo. ¿Vamos a Radomir a ti, tú? Radomir, la que está ahí en la discoteca del Atlético de Madrid. ¿Rado, qué tal? Esto es Paco. Celebrando el título, ¿no? No, no, Paco, todo contrario, ¿no? Yo pienso que Cholo Simeone ha ganado Liga y puede ganar doblete. Sí, ¿y eso qué tiene de malo? Esto es más importante que lo que yo hice y yo creo que sensación mamáero va a llegar a mí y gente va a olvidar y voy a hacer sensación olvido en el panorama futbolístico. Ajá, o sea que tú quieres que pierda el Atlético de Madrid y la Champions, ¿no? Con todo merecimiento creo que pierda el final Champions. Bueno, don Paco Nabo, ¿hay ventas reservadas para el próximo sábado, bueno, para el domingo? Bueno, aquí tú sabes que va la gente cayendo, la gente va llegando. Van saliendo algunos. Tiene que llegar también el Barcelona de Baloncesto, el CSK de Monjudo de Baloncesto. No lleva tiempo, mi tío Urbetti, tú. Y luego el sábado pues seguirá llegando el Madrid o el Atlético, que además de que están en la discoteca ahora mismo pueden llegar a lo mejor en el sábado por la noche. Venga, que nadie lo descarta que el domingo llegue a tener acá, vamos a ver, ya miremos. Muy bien, don Paco. Vamos, que camas habrá, me imagino, porque habrá gente que se tendrá aquí. Pues aquí tiene usted su casa, ¿eh? Venga, muy bien. Un abrazo. Un abrazo, don Paco. Un saludo para mi padre, que estará escuchándonos desde el venido. Desde el venido, para los religios nabos, el artífice de todo este invento. Gracias, Jimmy, gracias, Paco. Un abrazo fuerte. Venga, compañeras, un abrazo. No me llenara con la satisfacción de haber cumplido una vez más. Vámonos. Vámonos. Vámonos.